Bueno, entonces como les comentaba, cuando ustedes van a solucionar un problema a través de un programa, es importante que sigan o pasen por todas estas etapas, principalmente, y hago mucha énfasis, principalmente en los dos primeros pasos. El esfuerzo mayor de la solución de un problema a través de un programa debe de caer en el análisis del mismo problema, un buen análisis, una buena recolección de requerimientos de lo que quiere el cliente que haga el programa, y un muy buen diseño de la solución, con prácticamente ya pruebas de escritorio, etcétera, de los algoritmos, de lo que va a solucionar el problema. Ustedes ya cuando van a entrar a la codificación es porque tienen un 80-90% de certeza de que su programa va a jalar. ¿Ok? Entonces el mayor esfuerzo debería de venir en esas dos etapas. Y después de ahí, sí, ya hacer un bajón, ¿sí? Un bajón de esfuerzo en la codificación y en este ciclo que les decía, ¿no? Codifico, compilo, verifico. ¿Hay problemas? Ah, vuelvo a codificar o incluso vuelvo a hacer unos pequeños cambios al diseño. Pequeños cambios, ¿no? No volver a hacer todo el programa. Si ustedes tienen que volver a rediseñar su programa una vez que lo ejecutaron, es porque no están haciendo un diseño correcto, ¿ok? Entonces, en estos dos primeros ya deben de tener el 80% de la solución de su problema. La codificación ya no es programar, es solamente traducir al lenguaje donde lo van a hacer la solución, ¿no? En este caso en Java. En el tercer paso yo ya elijo el lenguaje de programación. Puede ser Java, puede ser WebNet, puede ser lo que ustedes quieran, Titan, PHP, lo que se les ocurra, pueden utilizar. Pero todo en base a que ya tienen el algoritmo de diseño bien probado, ¿ok? Vamos a ver entonces este video de el arte de la programación, que obviamente es lo que ya nos interesa a nosotros en esta materia de programación visual. Vamos a ver un segundo. Veamos por qué se les dice que es un arte de la codificación. Deja de ponerle los subtítulos en español, ¿no? Ahora sí va de nuevo. A Chisachis no lo está traduciendo a alemán. Déjame cambiarla aquí. ¿Por qué no lo tradujo a alemán? Si me puse español. Deja de ponerle los subtítulos en español. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahora. Los computadores son como instrumentos musicales, construidos para performar. Son máquinas, crímenes, pero creadas de cosas malas. Pueden hacer solo precisamente lo que les digan. Lo que les hace performar es una stream de instrucciones, escrita en código. El código de compositores se llama notación musical. El código de programadores de computadora es software. No me ocurrió en el momento que tenía que programar para ser un hombre feliz. Adding a couple lines to my program gave me a real high. It must be the way poets feel when they're musicians and so on. Don Knuth has spent five decades of his life practicing and teaching the art of programming. A discipline he loves. I saw my first computer in 1957, which is pretty late in the history game as far as computers are concerned. On the other hand, programming was still pretty much a new thing. The one night a guy showed me how it worked and it was love at first sight. I could sit all night with that machine and play with it. To people who loved puzzle solving and intricacy, early computers were seductive and empowering. Astonishingly fast, they seemed capable of figuring out just about anything. Anything that is that could be expressed using the native commands for that particular computer. It's machine language. Computers are very, very dumb and you have to use very small words to make them understand. And you have to speak in a very formalized way a lot of times. That's what programming is. It's knowing how to speak to the machine in a way that will make it do the little dance you want it to do. Early programmers wrote machine language in numbers. Numbers representing strings of zeros and ones. On and off. The binary commands an individual computer circuit can understand. But for humans, writing in numbers is tedious and error prone. So it didn't take long for programmers to invent ways of making this machine language more human friendly. The first step was to substitute names and symbols that were easier to remember. And then get the computer itself to translate this coded assembly language into binary. Assembly language was still tedious. But using the computers themselves to translate from human programming languages to the machine's binary language was the key that unlocked the software revolution. Well, programming, you know, in machine code was pretty lousy business to engage in. I mean, all that was available was in a sort of a very crude assembly program. And so I figured, well, let's make it a little easier. After four years' work in 1957, IBM released the first complete higher-level language, Fortran. Programmers could now express familiar scientific formulas and logical instructions in statements that made sense to them. Fortran compiler software would then translate these formulations into the expanded instructions in binary the computer needed. Programmers no longer had to learn each computer's machine language instructions. Instead, compilers were written to translate Fortran programs for any computer. Fortran was written for the scientists and engineers who first needed and supported computing. In 1959, a language called COBOL made programming for business applications easier. Based on experience from Grace Hopper's pioneer Phlomatic language, COBOL, with its close to English expressions, became the most widely used language for creating business software. Over the decades, hundreds of languages have been written, optimized for different needs. The expressions in these languages became more distant over the years from what the machines would need to do. Let's say, add the next data item to the running sum, and closer to what the programmers really wanted to achieve. Like, create a list of expensive books sorted by title. As computing became personal, so did programming languages. Today, millions of us do routinely what programmers do. We tell a computer in code what we wanted to do. Like, compute the average of all our salaries. We invent languages and let us simulate other languages so that we can allow people who are experts in businesses to do their own programming. And one of our goals in the 70s, which I think has happened, is that most people feel empowered to change the computer. Writing standardized, compact instructions is just one part of programming. Software programs exist to process data, all kinds of it. Data also needs to be interpreted and organized for binary computers. Of course, binary numbers can represent the decimal numbers. Some have been assigned standard interpretations as alphabet letters and symbols. Data gets organized into strings, into lists, tables, trees, and more. Defining how data is represented and organized has become more and more important. After all, stupendous quantities of data are now accessible to the world's computers. If I had a video camera, several of them around me, from the moment I was born until the day I died, I could probably keep all that information easily in today's technology in about the space of a sugar cube. So the question for me from the software side is, what can I do with that? What the programmer wants to do is get answers and solve problems. Choose an appropriate language. Define how the data will be represented and structured. Now the programmer must create step-by-step procedures that will accomplish the task, much like a chef creating a recipe. The programmer's recipes are called algorithms. Which doesn't mean saying, now computer, you do this. It means thinking of a series of operations and a way of specifying those operations that will make the events occur that you want to occur. And that sounds so simple. It's almost never really simple. For even the simplest steps, like sorting data lists in order, there are hundreds of possible algorithms. Good. There are thousands of kinds of problems. How do you look up a customer in a list? Doesn't seem very hard. Find the best route from A to B. Not so easy. Model the forces in a hurricane? Very, very complicated. Easy or hard? All programming problems are solved with languages, data structures, and algorithms. Plus, a lot of hard, focused concentration. I found that writing software was much more difficult than anything else I had done in my life. I had to keep so many things in my head at once. I couldn't just put them down and start something else. Programmers write software in a world of technology that's constantly improving. Their efforts have always pushed computing toward more complex, grander achievements. It seems that will always be true. Writing new software is an act of human creativity. It is the highest of high tech. And also, an art. You know, I just want to be elegant in a way that hangs together if somebody can read it somehow. Software programmers have extended our reach, amplified our minds, and given us immense powers in a world alive with information and interaction. Those who lived not long before us would have called it magical. But it's not magic. It's software. Making computers work. 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 Okay. Entonces, bueno, ahí vemos más o menos la evolución que tiene, que ha tenido los lenguajes de programación, ¿no? Desde, como comentaban, los unos y ceros, que tenían que hacer a través de números. Después crearon ya el lenguaje ensamblador. Y luego el primer lenguaje de alto nivel que fue Fortran. Pero como vieron, por ejemplo, había un manual de Fortran para cada tipo de hardware. Que será distinto. Es como si tuviéramos un Java por cada modelo de computadora. Lo cual ya no existe. Los lenguajes de alto nivel te permiten ya no hacer eso. Con un solo lenguaje puedes hacer programas para distintos tipos de hardware. Prácticamente lo que comenta, bueno, para mucha gente que se dedica a esta parte de la programación. Pues es todo un arte porque, bueno, desde mi punto de vista, transmite la creatividad que puedes llegar tú a tener, ¿no? Tú puedes a lo mejor solucionar un problema de una cierta forma. Bueno, pues la programación lo que te permite es echarle ese punto de creatividad, ¿no? Y solucionarlo de distintas formas, de formas más sencillas, de formas más amigables para el usuario, etc. Entonces te da ese punto de creatividad que a lo mejor otro tipo de cosas no te permite, ¿no? No sé, matemáticas, pues son operaciones, fórmulas y física también, ¿no? Y ya de ahí no puedes salir. En cambio, programación, pues es cómo solucionar el problema a mi manera. El que, como yo haga mi programa, va a ser muy distinto a como lo haga otro compañero. Es como decirles, pues hagan una canción. O sea, va a ser muy complicado, va a ser muy raro que dos personas hagan exactamente la misma canción con las mismas notas, ¿no? O que se parezcan mucho las notas, ¿no? Cuando ustedes hacen un examen, ¿no? Este, o su proyecto, yo me doy cuenta de manera muy sencilla cuando lo copiaron o lo hicieron en equipo o no sé, pero ¿por qué? Porque es como escuchar una canción y escuchar dos canciones muy similares, ¿no? Se ve luego, luego, en el algoritmo, en la solución del problema, pues de que ya más o menos la tonadita del programa era de esta forma. Y pues nada más le movieron, a lo mejor le metieron algunos tonos distintos de repente. Pero en sí la melodía es la misma, ¿no? Entonces, este, para los que se van a dedicar a programar, o para los que a lo mejor tengan esa inquietud, pues yo lo veo como eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para hacer un videojuego, ni se diga, ¿no? Cuando programas, porque pues creas tu propio ambiente, tu propio, este, mundo cuando haces un programa. Ok, entonces lo que les comentaba era que es muy importante que ustedes hagan los dos primeros pasos cuando resolucionan un problema que van a hacer a través de un programa. Ok, lo primero, el primer paso es el análisis del problema. Prácticamente es ver qué, qué es lo que queremos que, o qué es lo que quiere la persona que haga el programa, su cliente. En este paso es muy importante algo que se le llama como obtención de requerimientos, que es prácticamente que nos especificen punto a punto qué es lo que quiere que haga el programa. Inclusive en nuestro caso, por ejemplo, para esta materia, cómo quieren que a lo mejor sea el ambiente visual, este, qué tipo de lenguaje quieres que se use, ¿no? Con el usuario, este, qué pantallas, a lo mejor colores, si es, por ejemplo, institucional para la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hago un análisis sobre, obviamente, qué es lo que quiero que al final haga el programa, pero también qué particularidades debería de tener ese programa. Ok, después de eso, ya que tengo muy bien claro qué es lo que quieren que haga el programa, ahora voy a ver cómo hago eso, ¿no? Y eso es en el diseño. Entonces ahí es donde yo hago mis algoritmos y mi pseudo código, donde aquí no estoy hablando todavía de Java, ¿no? Simplemente estoy viendo cómo voy a solucionar mi problema a través de un flujo, que es un algoritmo, que me daría la solución de resolución del problema de cada una de las cosas que quiere el cliente que haga el programa. Y aquí estoy viendo cómo sería, pero todavía no hablo del lenguaje. Después ya lleva la implementación o codificación, donde si ya elijo un lenguaje de programación, donde en base a la solución que ya encontré, simplemente hago la traducción al lenguaje de alto nivel, donde voy a desarrollar mi programa. Una vez que haya terminado de codificación, hago una compilación y ejecuto para ver qué tipo de problemas tal vez tenga. Y empiezo a hacer una verificación y depuración, a ver, quería empezar a esto, va bien, esto, va bien, esto no me hizo bien, esto no me hizo bien, y de ahí pues viene el mantenimiento, ¿no? Vuelvo tal vez a regresarme nuevamente a codificar o inclusive a replantear el problema o el diseño, ¿no? Y ya se convierte como en un ciclo de ir por estos pasos, ¿no? Desde la verificación y depuración me hace que yo me regrese ya sea hasta el análisis o al diseño del problema para replantear mi programa y hacer los cambios requeridos. Generalmente, una vez que mi verificación, todo fue ok, hago una liberación de mi programa, después tengo que estar dándole mantenimiento, ¿por qué? Porque posiblemente empiecen a salir errores que no nos habíamos dado cuenta y obviamente tengo que volver a entrar a codificar, ¿ok? Y bueno, finalmente la documentación que les comentaba que es durante todo el ciclo, ¿no? Durante todo lo que hablé anteriormente, tengo que ir documentando y sobre todo en su caso, en los comentarios de sus programas. Ok, siempre están documentando, poniendo comentarios, qué hace esta función, qué regresa, esta instrucción, por qué la estoy poniendo, etc. Es muy importante para, no solamente para ustedes mismos, sino para que si alguien agarra ese código fuente, pues pueda entender de forma más rápida el hacerle una reingeniería, por ejemplo. Ok, bueno, entonces cuando hablamos ya de la parte de diseño, una palabra clave o una definición clave es saber que es un algoritmo. Ok, y bueno, prácticamente el algoritmo lo que es para nosotros es una posible solución del problema. Y hay dos formas de expresar este tipo de, bueno, hay varias formas de expresar este tipo de algoritmos. Una de esas podría ser a través de diagramas de flujo o a través del pseudocódigo. A través de una herramienta gráfica que serían los diagramas de flujo, pues ustedes ya conocen más o menos una cierta nomenclatura como esta, donde ponen el proceso, cuándo inicia, cuándo termina, cuándo hay una decisión, cuándo hay entrada del usuario o salida, etc. Etcétera, etc. Se simboliza más o menos cada paso de los que van a ir haciendo su programa. Entonces ustedes pueden hacer su diagrama con la solución del problema a través de un diagrama de flujo. Ok, esto me lo voy a soltar. Ok. Y la otra, bueno, que no sé, creo que lo puse más adelantito, pues es obviamente a través de pseudocódigo, ¿no? ¿Qué es el pseudocódigo? Simplemente ustedes agarren y pongan en un lenguaje más entendible para ustedes lo que sería la solución del problema. Después de ahí, pues siempre empezamos a hacer la codificación. Con todo esto que vimos, ya podemos hacer una definición de qué es un programa de computadores. Aquí vino una definición. Es un conjunto de instrucciones que producirán la ejecución de una determinada tarea. Ok. Esas instrucciones son las que les dan a la computadora. En esencia, es un medio para conseguir un fin. Es una forma donde yo a través de algo que es una computadora puedo conseguir que se solucione un problema. Ok. Hay dos tipos de programas, los lineales y los no lineales. Los lineales se usan, por ejemplo, para dispositivos pequeñitos, donde las instrucciones van una tras otra, se acaba la subrutina y se acabó, ¿no? Cuando prenden ustedes una licuadora o algo así y apretan un botón, se ejecutan ciertas instrucciones para que permita que giren las aspas de la licuadora y se acabó. Es un pequeño programa, por ejemplo. Pero no toma decisiones, no se va de repente para acá o para allá. Y los no lineales son los normales, ¿no? Es cuando hay de repente ciertas condiciones que te permiten ir de una instrucción, saltas a otra, de repente te vas a otra y de ahí a otra y a otra. Es lo que normalmente tenemos nosotros. No implica que no haya como, no existan los lineales, ¿no? Pero comúnmente son para sistemas mínimos, ¿no? Para dispositivos muy pequeñitos, donde simplemente, como es para algo muy sencillo, donde no va a haber condiciones que haga que cambie sus instrucciones, pues simplemente se ejecutan de inicio a fin y se acabó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues prácticamente ha llegado la hora de programar. En nuestro caso, pues vamos a usar el lenguaje de Java como el lenguaje de alto nivel para programar. Y bueno, como les comentaba, no hay que temerle a esta, desde el semestre pasado, no hay que temerle a la parte de programar, ¿no? Es cualquier persona realmente puede aprender. Obviamente, como cualquier cosa en la vida, pues es cuestión de práctica y cuestión de echarle ganas para poder programar bien. ¿Ok? Porque no es más que solucionar un problema y de ahí practicar cómo me comunico con la computadora para que haga exactamente lo que quiera. Aprender ese lenguaje, en este caso Java, para que no haga de forma correcta. O en nuestro caso, este semestre, para que pinte una pantalla de forma bonita y que sea amigable para el usuario. ¿Ok? Y la forma en cómo van a ustedes hacer los programas cada vez más funcionales y más sencillos para el usuario, pues es simplemente codificando, ¿no? Programando, 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 ¿no? ¿Ok? Pues yo les había puesto sobre este pasado, pues varios videos de esta asociación que se llama La Hora del Código. Que les recomiendo que la sigan, que se inscriban por ahí a la página y que hagan ciertas cosas de La Hora del Código. Y bueno, que sepan que pues obviamente ustedes están estudiando la carrera de informática, pero pues que toda esta parte de programar, pues ya lo están haciendo como aprender una materia más de, una asignatura más en las escuelas, ¿no? Como fuera Biología, Educación Física, una materia más de, ya incluso de los niños, es programar. ¿Ok? A lo mejor todavía no se ve tanto en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, es algo ya muy común que sea una materia más desde primaria, ¿no? este, tener que estar programando. Entonces vamos a ver nada más uno de estos videos, les recomiendo ahí ver los demás sobre La Hora del Código. Aguanté un momentito. Ok, veamos este video rápido. Casi casi es comercial para que programe. No sé mai cosa ti reserva al futuro. Los futuros campeones serán los criadores. Aquello para el talento, para cumplir su fuego. ¿Un árbol te imaginaba un futuro? ¿Qué quieres crear? ¿Qué vida puedes cambiar? You can dream it, you can do it. You can bring any idea to life. It's not going to be easy. It takes time and determination, like anything else. You'll make mistakes, you'll get better. You'll get stronger, and you'll succeed. Push yourself. Push yourself. Push yourself. Push yourself. Push yourself. ¿De qué se trata? Es un mensaje de que, en realidad, tienen que practicar. Y bueno, esta asociación que les digo, que las pongo aquí de una vez, es importante que a lo mejor les recomiendo que la vean. Vamos a ver. Hola, soy Lea. Y soy Tania. Y soy Tania. Y soy Tania. Y es terrible que 90% de schools no enseñan. No, no, no. Así que estamos intentando hacer este video para que todos pueden aprender. Queremos que 10,000,000,000 de estudiantes de la Hora de Codidad. 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 ¿Cómo te haces el que el de la Sunflower? Queremos hacer una actriz. ¡Ey! Y luego vamos a ver. Hora de Codidad. 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 Número. Ahí via.. Ahí viene la.. Ahí viene la página, chavos. Les recomiendo que le echen un ojo. Este.. Pues hay varios recursos. Como lo que vamos a hacer ahí, antes de la pandemia. Este... Que vino una página para hacer, este... Algunos como jueguitos ahí. Y este... que vienen en la página, ¿no? Se los recomiendo y pues que es algo que siendo más de informático ustedes pues deben de, yo creo que de estar al día y ver cómo se van moviendo cada vez las cosas, ¿no? Pues muy bien, chavos. Entonces, déjenme ver. Entonces, estamos aquí, listo. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, chavos? No, profe. No, profe. Todo bien. Todo bien. Sale, sigamos entonces. Pues vámonos de lleno ya en la parte de programación. En programación existen distintos tipos de instrucciones, ¿ok? Las instrucciones con inicio y con fin, instrucciones de asignación, ¿no? Cuando ustedes le quieren dar un valor a una variable, instrucciones de lectura, cuando quieren información del exterior, de escritura, cuando quieren mostrar información. Instrucciones, las más importantes, las que les dan la inteligencia al programa, las instrucciones de bifurcación, ¿ok? Que es cuando realmente ya yo tomo decisiones en base a algo que pasa en el programa. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, hace que un programa que ya no es lineal, le hace, le da la inteligencia al programa. Este tipo de instrucciones. Entonces, dentro de las instrucciones, pues tenemos ya la declaración de variables, y dentro de la declaración de variables, tenemos los tipos de datos. Un tipo de dato, pues lo puedo definir como algo que es, si al final una variable es una especie de caja, el tipo de dato es qué tipo de cosas puedo guardar dentro de esa caja. Aquí lo viene como un conjunto de valores específico que puedo guardar dentro de esa caja, ¿no? Es el tipo de dato. Existen dos tipos de datos, los básicos y los compuestos, o los estructurados. Dentro de los simples, pues tenemos los que son los numéricos, los lógicos y los alfanuméricos. Dentro de los numéricos, por ejemplo, en llama, pues tenemos el entero, tenemos los decimales, el float. Los lógicos, tenemos los boleanos. Y alfanuméricos, pues tenemos el tipo string. Los estructurados son los que ustedes pueden crear ustedes mismos, o son ya los avanzados a partir de los arreglos, por ejemplo. Que ya tienen una cierta estructura, o son tipos de datos compuestos donde yo puedo crear mi propio tipo de dato. Estos son los tipos de datos que podemos crear. Entonces, cuando yo quiero guardar información, debo de fijarme en el tipo de dato que quiero guardar. Y ya vimos si va a ser un tipo simple, o si tengo que crear mi propia estructura de datos para guardar ese tipo de información. Dentro de los básicos, ya vimos, están los numéricos, lógicos y carácter. Aquí están los básicos, una tabla. Estos valores que vienen aquí pueden ser del lenguaje de Java, pueden no ser, pero bueno, lo importante es que sepamos que ocupan un espacio en memoria cada tipo de dato. Cuando ustedes declaran una variable con un cierto tipo de dato, va a ocupar un cierto espacio dentro de lo que vimos de la memoria principal, ocupa un cierto espacio. Entonces, depende del número que quieran manejar, también es la cantidad de memoria que va a ocupar. Ya no es un problema en los sistemas actuales, pero bueno, antes sí era importante saber qué tan grande o pequeño era el tamaño de ese tipo de dato. ¿Ok? Esos son los tipos de datos. Vámonos a la pausa. Vamos a declarar unas variables ya en Java. Ya en la práctica.